Música Estamos en la Feria del Libro, en el stand de Presidencia de la Nación y acabamos de dar una charla con Fierita Catalano tratando de entusiasmar a los jóvenes con las caras científicas contar de qué se trata la tecnología, qué es lo que nos depara en el caso de Argentina esta economía globalizada que basa en el conocimiento de la producción de riqueza Música A mí me encanta la ciencia, yo soy un fan de la ciencia creo que como muchos ateos militantes lo único que creemos es en la ciencia en el método científico, así que ahí depositamos toda nuestra energía y me hubiera encantado la verdad tener la constancia suficiente como para haber tenido una carrera de grado científica soy muy admirador de la ciencia siempre me gustó todo lo que tenía que ver con química, me gusta leer sobre física y obviamente trabajando en el sector de la tecnología dependo y tengo una relación muy estrecha con la ciencia a mí me resulta interesante compartir el conocimiento transmitir esta idea de que yo me crié en Banfield mi padre no tiene nada que ver con la tecnología, mi madre no tiene nada que ver con la tecnología y se puede, digo si vos tenés pasión se puede, se podía hace 20 años y me costó hoy es mucho más fácil, hay más accesibilidad, hay cosas, hay iniciativas interesantes como conectar igualdad hay iniciativas interesantes como acercar la computadora a los chicos y que no dependa de tu posibilidad económica de comprarla o no y yo soy de la idea de que el conocimiento te hace libre, cuanto más conocimiento tengamos más libre seré estamos tratando de encontrar maneras de motivar a los chicos por distintas vías para que sigan carreras científicas esto en parte es tratar de satisfacer la curiosidad natural que tienen todos los chicos tratar de alentar a aquellos que quieren hacer de eso su vida hay que mejorar también los sistemas educativos existe un temor infundado sobre la dificultad de las matemáticas y creemos que con las nuevas herramientas que se dan a través justamente del software dedicado especialmente para contenidos educativos, algo que estamos haciendo con la Fundación Sadovsky vamos a poder entusiasmar a los jóvenes para que vean que la matemática, que la computación que todas las ciencias en general no son cosas difíciles, son cosas que son divertidas y que no solo eso sino que pueden dar oportunidades para un trabajo digno y bien remunerado y además la oportunidad de ser útiles a la sociedad que le está financiando los estudios lo que fue encantado de esperar a lo que fue que Gracias por ver el video.